¡Adiós! Ante más de 5 mil personas, el cantante chiapaneco Rayleigh Barba tuvo la gratitud de consagrarse como el artista inaugural de eventos masivos del Festival Revueltas 2022. Con esa gran voz y talento único para transmitir emociones a través de sus letras, llenó de sentimiento el escenario con magnas interpretaciones del recuerdo y temas inéditos recién sacados del horno. ¡Ah! En el cielo no hay prisión, ni malos, ni buenos, ni guagos, ni feos, ni perros, ni gatos, ni amargos deseos, ni miedo al intento, ni recitación. Desde que llegaste, la que se fue, abandonado, 16 mil 437 días, así es la vida, no era necesario, aleluya y más, fueron algunos de los temas más aplaudidos de la noche durante el concierto de Rayleigh en Durango. ¡Adiós! ¡Adiós!